El Banco Central acaba de publicar un informe en el cual describe la deuda pública y cómo aumentó en el año pasado. El endeudamiento es un tema que por años ha preocupado a economistas, pero más cuando están en la posición, y especialmente en la oposición. Esta noche analizamos aspectos de este informe con el economista Majin Díaz. Majin, buenas noches. Inmediatamente queremos aprovecharte. La primera inquietud que tenemos es saber qué tan grande fue el aumento de la deuda pública en el 2020 según el Banco Central y cuáles factores fueron los más decisivos para este resultado. Adelante Majin. Mire, efectivamente el Banco Central publicó un informe explicativo de la evolución de la deuda del país, de la deuda pública en el 2020. Y las cifras son contundentes. Tuvimos el año pasado un aumento de más de 8.500 millones de dólares en la deuda. Es el aumento más grande tal vez en los últimos 30 años en dólares. Ha habido años que la deuda ha aumentado 3.000, 3.500 millones de dólares. Y el año pasado fue 8.500 millones de dólares. Y para que tengan una idea, eso son casi 500.000 millones de pesos. Es decir, la deuda aumentó a un ritmo diario de unos 1.400 millones de pesos. En términos relativos, eso significa que la deuda del gobierno subió de 40 puntos del PIB a casi 57% del PIB. Y la deuda, incluyendo el Banco Central, la deuda consolidada, subió a unos 53.000 millones de dólares, que equivale a 69% del PIB. Esas son cifras que no se veían en el país desde los años 80. En la crisis macroeconómica del año 2003-2004, la deuda llegó a un 47% del PIB. Es decir, que estamos a un nivel mucho más alto de deuda, provocado por la pandemia, el aumento del déficit fiscal, una mayor devaluación y la caída en la actividad económica. Esa es la realidad de los datos. Magín, por lo que dices, entonces ya sabemos que, con certeza, el año pasado fue uno de los más en los que aumentó la deuda pública en el país. Pero, para simplificarlo a nuestros televidentes, ¿esto fue bueno, fue malo para la población? ¿Ayudó en algo? ¿Cuáles implicaciones tiene para el futuro del país? Ayudó en todo. Ayudó mucho. Esta mayor deuda fue la que permitió al gobierno ir en ayuda de las familias, aumentar el gasto en salud, aumentar el gasto ante la pandemia para ayudar a las empresas. Es decir, para poner incluso comida en los hogares más pobres, para aumentar los programas sociales, que se hicieron a partir del mes de abril y tuvieron un costo aproximado de unos 15 mil millones de pesos mensuales. Todos esos programas que se crearon y que todavía están vigentes. Es decir, el gobierno, tanto el anterior como el nuevo gobierno entrante en agosto, hicieron lo que tenían que hacer. Es algo mundial. De hecho, el déficit en el país, que fue de 7.4% del PIB, unos 335 mil millones de pesos, fue inferior al déficit de otros países, que en muchos casos, sobre todo en los países desarrollados, en los países ricos, llegó hasta 15% del PIB, 10% del PIB en algunos casos. Es decir, es un fenómeno mundial. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Como decía un profesor de economía muy famoso, el doctor Vito Tansi, la deuda tiene dos fases. La fase feliz, cuando uno toma la deuda y la gasta, y la fase triste. Y la fase triste es que hay que pagar. Ya en el 2021 estamos pagando solo de intereses unos 15 mil millones de pesos mensuales, que eso equivale a un 30% de los ingresos tributarios del gobierno. Este año vamos a pagar de intereses casi lo mismo que vamos a gastar en educación, casi 200 mil millones de pesos. Ese es el problema. Pero es un problema que va a haber que enfrentar en el marco de un pacto fiscal a futuro, ver cómo resolvemos esto. Pero se hizo el año pasado y se está haciendo lo que este gobierno y todos los gobiernos del mundo tenían que hacer para enfrentar la doble crisis de salud y de economía fruto de la pandemia. Impactada, Majín, con los datos que acabas de ofrecer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cómo no. Buenas noches. Conversamos con Majín Díaz, economista. La 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 la